. SEGURAMENTE LA HAS ESCUCHADO EN LA RADIO, EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO O HASTA EN LA REGADERA, PORQUE TE BOTÉ, EL ÉXITO DE NIO GARCÍA Y CASPER EL MÁGICO ANDA SONANDO POR TODOS LADOS. UN TEMA QUE TRIPLITÓ SU ÉXITO CUANDO ARTISTAS DE LA TALLA DE OSUNA, NIKKI JAM Y BAD BUNNY DECIDIARON INCORPORARSE A ÉL PARA SU VERSIÓN REMIX, QUE YA LLEVA MÁS DE 800 MILLONES DE VIEWS EN YOUTUBE. PERO PARA CASPER Y MÍO NO FUE NADA FÁCIL SABOREAR LAS MIELES DEL ÉXITO, AMBOS TUVIERON QUE VIVIR EXPERIENCIAS MUY DURAS HASTA LLEGAR A LO QUE PODEMOS LLAMAR SU PRIMER HIT MUNDIAL QUE NACIÓ DESPUÉS DEL HURACÁN MARÍA QUE DEBASTÓ A PUERTO RICO. ¿CÓMO FUE EL PROCESO DE CREACIÓN? FUE BIEN BONITO, PASÓ UN SUCESO EN PUERTO RICO QUE ES MARÍA QUE TODO EL MUNDO SABE, PASÓ TODO ESTO, AHÍ EL MÁS MILLONARIO NO ERA NADIE, PODÍA TENER 200.000 PESOS ENCIVA, PUES NO HAYA COMIDA PARA COMER. TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE CONCEBIR TRES PASAJES, NOS MONTAMOS EN EL AVIÓN Y ARRANCAVAMOS PARA ORLANDO BUSCANDO LUZ, Y CREÁVAMOS VARIOS TEMAS Y ENTRE ESOS TEMAS PESARLO TE BOTÉ, UNO DE LOS ÚLTIMOS TEMAS QUE DECIDIMOS CREAR Y HASTA SOLO DE HOY NUESTRO MILAGRITO, NUESTRO BEBÉ. CUANDO ESTÁN EN SU TIEMPO LIBRE, COMO SE PONEN A PENSAR EN CUANDO NO TENÍAN NADA Y AHORA QUE PUEDEN COMPRARSE COSAS QUE A LO MEJOR SOÑARON Y AHORA GRACIAS A DIOS, LO ESTÁN LOGRANDO. YO VENGO DE LO QUE DICEN PUERTO RICO UN CASERILLO, SEIS HERMANOS, MI MAMO NO TRABAJABA Y PARA LA ESCUELA ERA BIEN DIFÍCIL COMPRAR LOS UNIFORMES DE LA ESCUELA, LAS CASAS DE LA ESCUELA. TU TAMÍN ESTUVIES PRESO EN ALGÚN MOMENTO, QUE ESTUVIES PRESO CUATRO AÑOS, ESTUVIES PRESO CUATRO AÑOS, CASI CINCO. ESTUVIES QUE POR SUGUNO YO DIGO QUE ESTO DE LA MÚSICA PARA MÍ ES UNA BENDICIÓN PORQUE ENCONTRÉ ALGO QUE HACER SIN TENER QUE BREGAR CON DROGA. PENSASTE EN ALGÚN MOMENTO QUE ESTANDO EN ESE AMBIENTE IBA A MORIR? CLARO. YO LLEVABA UNA VIDA BIEN LOCA. EN EL CASERILLO DONDE YO SOY PASA MUCHAS GUERRAS ENTRE OTROS CASERILLOS, ME PUDIERON HABER MATADO EN CUALQUIER MOMENTO. ¿QUÉ HICIERON CON EL PRIMER CHECCITO QUE GANARON? YO PAGÉ LA RENTA DE MI MAMÁ NO HAÍAMOS ATRAZADO. MI PAPÁ SE QUEDÓ SIN TRABAJO. TODOS LOS MESES TE PAGÓ LA RENTA DE MI MAMÁ Y YO CON ESO ME SIENTO BIEN Y YA MISMO LE VOY A COMPRAR UNA CASA. PUNTA. Oigan chicos, GRACIAS POR SU TIEMPO, SUELTA LA SOPA DE SU CASA Y OJALÁ QUE SIGAN LOS PERSONAS. SIN EMBARGO ESTE NO FUE IMPEDIMENTO PARA SU CARRERA MUSICAL.